Estamos convencidos de que su trabajo no solamente es importante para la causa, sino también para el país. Muchísimas gracias. Dicen que Pablo Escobar le pagaba a sus sicarios un millón de pesos por policía muerto. ¿Está regalando? Un poquito. ¿Ven? A usted, a usted. Estoy muy orgulloso. Nada más bien usted. ¿Dónde está? ¿Usted qué cree? Dicen que Pablo Escobar gastaba al mes 150 millones de pesos en cauchos para organizar sus fajos de dólares. ¿Usted qué cree? Dicen que Pablo Escobar gastó más de 5 mil millones de pesos en gasolina para llevar y traer a su amante en su jet privado. ¿Usted qué cree? Dicen que Pablo Escobar construyó un sistema de túneles en las alcantarillas de la ciudad para huir de la policía. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree?